Señoras y señores, quiero presentarles mi bella creación, este crofre hecho de cartón y forrado con papel de regalo. Es una buena idea que pueden utilizar así, pueden ahorrar y pueden aprender a reciclar cosas que ya ustedes no quieren utilizar en su casa. O pueden utilizar para ponerlo en cualquier lado de su casa y puede quedar muy bonito en una esquina de adorno.